Como no soy abogado a mi oficina, llegó Mariela, como yo soy abogado a mi oficina. Ay, quería que le metieran precio de marido, Mariela. Señores, dejen eso. ¡Feliz lunes! Cafecito deportivo, recuerden que el café, ni tienda de horario ni fecha en el calendario. Recuerden seguir mi cuenta alterna, cafecito deportivo, cafecito, rayita bajo, deportivo. Ya el equipo de los Dyers y los padres de San Diego están en Corea del Sur, la Corea Tecnológica. Decía esta mañana temprano, grabé esto después de la sesión de deportes en Mega 97.9, el vacilón de la mañana junto a Tenchi Rodríguez, la fiera de New York. Decía que la gente está sorprendida con Corea, el béisbol, que vean los fanáticos, señores. En Corea del Sur, el béisbol es religión. Sur Corea, el béisbol es religión. Es pan y vida, comida. Atracción número uno. Todos los play, estadios llenos. Corea del Sur, que por ende Corea del Sur es la tercera liga que mejor paga dinero a los jugadores. Después, obviamente, de Estados Unidos, de Japón, está Corea del Sur. Pero hoy no le voy a hablar de Corea del Sur per se. Voy a hablar del impacto Tati Jr. en Corea del Sur. Que yo me fijaba, en invierno vi un Tati Jr. diferente a las grandes ligas. No quiero comparar ni decir que él jugó flojo en República Dominicana o que no le puso la pimienta. Pero algo me parecía que no era Tati Jr. ese jugador extraordinario, excitante, que nos hace acostumbrado a ver. O sea, Tati Jr. no sé si le dijeron juega mal paso. Cógelo suave en la pelota invernal. Para los que nos ven de otros países, Tati Jr. en la liga de invierno de República Dominicana pertenece a las estrellas orientales. Y no es el tipo que todo el mundo sabe que es uno de los mejores talentos que hay en grandes ligas. Que es uno de los mejores talentos versátiles. Que usted lo pone mañana a jugar al centerfield. Y posiblemente es el mejor guante de centerfield. Mucha gente se quedó con la boca abierta que hablaba de un país. No puedo hablar de eso. Que decía, mira, hasta la cabeza me comió ahí. No, que Tati Jr. es un off-field malo. Fue el mejor off-field de todos. O sea, el talento de ese tipo y el juego de él como él juega no tiene límites. Yo creo que a Tati Jr. hay que dejarlo ser. No sé si estoy especulando, pero es lo que uno ve y lo que me toca analizar de fuera. Mira, yo creo que a Tati Jr. deben dejarlo fluir y ser como él es. Extrovertido, espectacular, agresivo, aguerrido. Juega tu pelota. Diviértete como un niño. Porque creo que desde el año pasado, en invierno, algo cambió con él. Y lo que yo he visto en los entrenamientos y lo que yo he visto ahora en los partidos en Corea es que ese Tati Jr. está de vuelta. Y cuando usted entrevista a otros peloteros y le dice quién es el pelotero completo de más talento, siempre te va a salir Mookie Bet. O tal y tengo otro renglón, para que no se me quille. Siempre te van a decir Mookie Bet. Porque Mookie Bet baja el señor Héctor, baja la segunda, baja el Ray, y sigue siendo bueno. Acuña en el centerfield es una bestia. O sea, son peloteros que hacen el béisbol, del juego de béisbol, de una forma espectacular. Y no hay manera de usted no decir que Tati Jr. o ese tipo de pelotero. Me gustaría ver el Tati Jr. de hace tres años, particularmente. El tipo que juega la pelota, no desordenado, que no es lo mismo. Es como él, se la goza, como él baila, como él llega al crujado y es la alegría, sin presión. Yo creo que el llegar Soto a San Diego el año pasado, Manny Machado, algunos problemas que tuvieron, aunque dicen que no, hubo problemas. Porque Manny incluso le dijo eso en una entrevista, dijo que él exigió a Tati Jr. que sea él mismo. O sea que hubo un cambio entonces. Así que yo espero que Fernando Tati Jr. sea ese jugador que todos vimos desde jovencito. Alegre, aguerrido, divertido, líder. Porque él tiene mucho que dar y mucho que enseñar. Mucho que dar, no que demostrar. Y mucho que seguir enseñando a las presentes y futuras generaciones. Dios le bendiga. Sin azúcar. Gracias. Gracias. Gracias.